En la cocina, Corcho, junto a Silvana, su invitada, Cazuela de Pejerrey, para arrancar hoy con el lunes saludable. Corcho, Silvana. Qué lindo, hablando de saludables y hablando de pescado, hoy Pejerrey, así como te digo. ¡No, no, no! No lo voy a decir, Pejerrey, uno de los pescados más hermosos que hay, porque es súper sabroso, súper saludable, súper magro, así que es muy fácil de cocinar. Por supuesto, sí, como la mayoría de los pescados, sobre todo los pescados de mar, que son fáciles de utilizarlos en distintas recetas, de manera rápida. Exactamente. Cazuelita, qué linda una cazuela, se viene el otoño, se viene el frío. La verdad que está muy bueno empezar y avanzar con este tipo de recetas que no van a servir, por lo menos dentro de un par de meses las vamos a poder seguir disfrutando. Seguro que sí, por supuesto. Y acordate que hoy es el Día Internacional de la Hipertensión, que eso tenemos que tener en cuenta. Y, bueno, por supuesto, ¿cuáles son las acciones que hay que empezar a poner en práctica? Una es bajar el consumo de sal, de sal de mesa, ¿sí? En la Argentina está comprobado que hay un consumo excesivo de sal de mesa, es decir, 12 gramos, cuando lo recomendado son 5 gramos, así, 5. 5 gramos. Sí, es muchísimo. Mirá cómo te están aguchando. Así es, sí. No, chicos, hay que ponerle más sabor con otras cosas, no usemos solo la sal para saborizar. Obvio, obvio, ya vamos a ir conversando, exacto, ya vamos a ir conversando, métodos de cocción, distintos alimentos, hierbas. Estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a usar solo sal, o sea, una receta solo tiene que llevar sal para que sea sabrosa. No, 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 para nada. Bueno, vamos a ir usando otros ingredientes. Vamos a colocar acá, que ya hay ajo. Hay dos dientes de ajo machacaditos, ¿sí? Con dos cucharadas de aceite. Dos cucharadas de aceite, ¿sí? Quise poner un poco más y me sacaron los piquen. Bueno, vamos a colocar la cebolla, ¿sí? Que le estuve haciendo al cocho que cocine, que vaya preparando, que trabaje. Por Dios, Corcho. Tienen que saber que yo trabajo fuera de cámara, en realidad. Pimientos, sí, pimiento verde, pimiento rojo. Esto vendría a ser una base, una base muy clásica de lo que son pocas suelas o estofados, ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir rehogando. Después vamos a agregar cebolla de verdeo, también para darle mucho sabor. No nos olvidemos que el pescado suele tener, más allá del olor que tiene, ¿sí? Que es bastante intenso y tiene mucha presencia, no suele tener demasiado sabor por sí misma, ¿sí? Entonces hay que aportarle con los vegetales. Y eso es importante, hablando más ahora que es el día de la hipertensión. Exacto, exacto. Ya vamos a hablar. ¿Cuándo se salen las verduras? ¿Se tienen que salar? ¿No se tienen que salar? Mirá. ¿Se tienen que salar en conjunto, una por una? Porque en cocina hay un montón de datos, en realidad. Seguro, y de datos y de técnicas que ustedes van utilizando y, bueno, a ver. Pero acá en realidad estamos hablando de una patología, o sea, estamos hablando... Exacto, estamos hablando de una patología muy prevalente a nivel mundial y en Argentina, estos son datos reales, datos de estadísticas, ¿sí? En Argentina está comprobado que es una de las patologías que produce más muertes. Bien. Y a nivel mundial también junto con el cáncer, así que es un dato a tener en cuenta. Y ¿sabes qué? Lo más curioso de todo, lo más curioso y paradójico de todo, es que se puede llegar a prevenir, porque los factores que la producen o que contribuyen son factores modificables. Bien, mirá vos. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a seguir. Sí, por supuesto. Yo sigo, yo sigo, vos tranqui. ¿Le ponemos más? ¿Tenemos más? Sí, le ponemos. Y estamos, sí, ponedle, 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 porque acá también ahora la zanahoria es parte importante ¿por qué? Porque justamente es una de las verduras más duritas, ¿no? Entonces hay que... Requiere más cocción. Exactamente, requiere un poquito más de cocción. Ponemos puntos. Si podés ver, las rueditas están cortadas bien finitas, ¿sí? Como para que no necesite tanta cocción, ¿sí? Exacto. Y las verduritas están cortadas bastante gruesitas. ¿Por qué eso? Para que se equilibren los tiempos de cocción de una y de otra. Entonces ahí ya podés estar tranquilo. ¿Qué tenemos acá? Para que no sea un puré, para que no se termine haciendo un puré. Exactamente. Aquí tenemos acá un caldito de pescado. Qué rico, espectacular. Tenés dos formas de hacerlo. O vas a Puerto Danos y lo pedís al caldito de pescado. O si no, ¿sabés qué? Podés justamente, ¿qué hacés? Vas a pescar, volvés con las cabecitas de pescado, las colas de pescado. Todo eso, menos vísceras, por favor, ¿no? Sí, no. Lo pones a hervir en agua caliente y ahí te sale un caldito de pescado muy, pero muy bueno, ¿sí? Y lo podés congelar si te sobra. No te olvides. Exactamente. Y si no vas a pescar y compras los filetitos estos de pejerrey también, que son buenísimos, Puerto Banu lo conseguís al caldo de pescado y a todo eso. Y aparte las verduritas están. Que si necesitas las mejores verduras te va lo de los gitanos. Buena energía tenemos ahora para este espectacular cazuela, ¿no? Pero, por supuesto, espectacular y sana, ¿sí? Uy, qué lindo. Más sana imposible. Muy bien, Dermil. Ah, cómo abuchás. No abuché allá detrás de cámaras. Por favor, a todos esos que abuchean ahí, no los quiero ver. Ya los tengo identificados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también tengo ahí un par. Escuchame, mirá. Mirá lo que es esto. Obviamente, escúchame. Ya estaba fuera de fuego, todo este tiempo no estuvo cocinándose, ¿no? Por supuesto. Entonces una cocción rápida, si podemos ver. Que sigue todavía con toda la textura y no perdió, no se hizo ni puré ni salsa todavía porque falta el tomate. No, 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 no. No, aparte está espectacular el color que tiene. A ver, si decimos en tiempo reloj, ¿sí? Y si uno tuviera que hacer la cazuela. Demora 30 minutos. Sí, es una cazuela bien, pero bien rápida. Aproxima, es rapidísima, rapidísima, ¿sí? Y súper sana. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, entonces, nos falta caldito, nos falta el tomate, vamos para que se vayan amigando, ¿bien? Exacto. Y tenemos que hablar un poquito ahora que tenemos un toque de tiempo del pescado, ¿no? Exacto. Vamos a hablar un poco de los pescados, de los ácidos grasos omega, ¿qué es lo que es? Eso es lo que siempre escuché. Sí. Tenés que comer pescado porque tiene omega. Sí. Omega de acá, omega de aquí. Exacto. Bueno, y vas a ver por ahí alimentos agregados con omega y se habla mucho de eso. Bueno, voy agregando, ya agregué dos cucharones de caldo de pescado y le voy a incorporar el tomate, ¿sí? Caldo sin sal, ¿no? Ojo, porque la habilidad de la hipertensión, entonces, es un caldito sin sal. Bueno, te cuento, los ácidos grasos omega son ácidos grasos esenciales, es decir, no los produce el propio cuerpo, los necesita para distintas funciones vitales y son incorporados a través de los alimentos. Entonces, están presentes en muchos alimentos y lo que vamos a hablar hoy es de los ácidos grasos omega 3, específicamente, ¿sí? Que son tres, tienen nombres muy raros, no los voy a mencionar, pero, porque si no me van a poner los violines. Sí, los violines. Pero, pero es importante saber que son tres ácidos grasos omega 3 y que uno de esos, el grupo de los ácidos EPA, se llaman. EPA. EPA e icosa pentanoico. EPA. Es muy raro el nombre. Esos están contenidos en frutos secos, están contenidos en semillas y en los pescados de mar, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio, en sí, para nosotros? Bien, los beneficios que tienen son, por ejemplo, ayuda a disminuir la presión arterial, ayuda a, evita que se forman trombos, es decir, que se hagan coagulos en la sangre, evita que se forme la placa de ateroma, que es la obstrucción que van teniendo las arterias, ¿viste? Cuando hablamos de aterosclerosis. Bueno, eso, evita eso, ¿sí? Y mejora la función de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea que son cosas muy, te estoy mencionando algunas, ¿sí? Las, como decirte, las más importantes. Hay otras funciones también. O sea, está súper justificado cuando dicen, che, hay que consumir alimentos que tengan a medio 3, que todo el otro. Por supuesto, más que justificado. Y es necesario incorporar, ¿sí? Es necesario incorporar los pescados. Nosotros acá, por una cuestión de geografía, no tenemos por ahí mucho acceso a los pescados, a decir verdad, ¿sí? Pero sería interesante tratar de incorporarlo 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Aumentar el consumo por esos beneficios que tienen. Tenemos dos grupos de pescados nutricionalmente hablando, ¿no? Porque sean de color blanco y de color azul. Están los pescados blancos y los pescados azules. Bien, perfecto. Ahora pasa por ahí. Bueno, ¿cuáles son los blancos y cuáles son los azules? Los blancos son los magros, completamente magros, los que tienen alrededor del 2% de grasas en su composición. Y los azules, los que tienen más del 6%, ¿sí? Bien, excelente. Escuchame una cosa, mirá. Vamos a seguir hablando. Sí. Pero yo quiero decirle algo acá, mirá. Este es el peje, mirá, hermoso peje rey. Ya está destinado. Eso es importante. Lo único que por ahí lo conseguimos nosotros acá en pescaderías, congeladito, siempre un poquito de agua natural, porque es tan delicado el peje rey que si le pones agua caliente se empieza a cocinar. Claro. Entonces esto, ya en un momento que ya esté la salsa lista, ¿qué vamos a hacer? Directamente con el vapor de la salsa va a terminar la cocción. Te recomiendo tener los pescados, los peje rey súper, pero súper a mano y también algún palillo o broyé para poder enrollarlos y ponerlos acá adentro. Pero escúchame, esto es un gatito, porque aparte de todas las recomendaciones que vos nos diste, tenemos un poquito más de recomendaciones. Bien. Yo estoy con el peje rey en las manos, mirá lo que es esto, porque el filé se lo corta, se lo corta en dos, ahí está. Mirá, ahora las aletitas, chau, saquemos las aletas y empezamos la enrollada, mirá. Siempre desde abajo para arriba, mirá que bueno que está súper prolijo, hay que ser. Acordate de sacarle, mirá, con la punta, es duro la piel del peje rey, así que haces un pequeño movidita, cortas palillo y ya está listo sin para, uy, mirá se salió. Ya está listo para ir justamente a donde, a la olla, bien, ahí estábamos con la cacerola, vamos ubicando. En este momento recién vas a salar, ¿sí? Exacto. Para que tenga prácticamente muy poco salado, vas a tapar la ollita y justamente vas a tenerlo prácticamente unos 10, 15 minutos cocinando el peje rey. Pero qué lindo. Con el mismo vapor de esta hermosa cacerola. La presentación, una locura, cortó. Espectacular. Me encantó. Y el plato, el plato. Ese va para mí, ese va para mí. Hoy nos peleamos, ¿eh? Muchas gracias, sí. Hoy nos peleamos, me parece. Sí, bueno.